pero dicho esto pasamos a la siguiente pregunta que ha hecho rellana por dentro de todo eso atributo que le acaba de asignar videojuegos en el apartado psicológico y demás también lo ves como un arte o no lo metería dentro del arte absolutamente un arte pero es que es por simple definición y yo es algo que suelo decir últimamente a ver wagner cuando cuando crea cuando habla del concepto de arte total refiriéndose a la ópera es porque la ópera es un conglomerado de todas las artes existentes en ese momento vale porque tiene la escenografía tiene el guión tiene la música tiene digamos que el heredero de ese concepto que es un concepto camino no me gusta que también lo suelo decir no porque el arte el arte se expresa a través también de su silencia de sus ausencias no a través de un perfeccionismo hay que lo de la obra de arte sabemos que las obras de arte son imperfectas pueden ser imperfectas no hay problema a lo que voy el cine es el que coge el relevo vale porque ahí están las últimas artes en el siglo 20 todas metidas está la literatura en forma de guión esta arquitectura en forma de escenarios está la música está la interpretación está todo ahí vale y el que quien coge el testigo en el en el siglo en este siglo 21 vamos lo coge a principios de los 70 cuando aparece pero con más fuerza conforme va avanzando no si el siglo 20 fue de la música popular de rock and roll y del cine el siglo 21 pertenece a los videojuegos es el arte total en el sentido de que coge todo lo que tenía el cine y encima le pone un elemento más en la interactividad que es la conexión directa entre entre el usuario y la obra sabes que puede incluso modificar la obra y que la obra se modifica a través del propio usuario entonces es algo absolutamente alucinante pero a lo que voy es que no sólo es un arte el videojuegos no sólo es un arte sabes que es mucho más el arte está muy bien pero es que esto se desborda es que desborda los propios límites del concepto de arte llegando absolutamente a todos lados es que es que lo tenemos a nuestro alrededor el tema de la gamificación hacemos sin darnos cuenta charly broker el creador de black mirror hizo un documento porque él empezó como el periodista de videojuegos no el creador de black mirror tiene un documental que es como los videojuegos cambiaron el mundo y hace un repaso desde los videojuegos desde sus inicios los títulos más importantes hasta nuestros días vale y empieza por pong porque fue el comienzo de toda la movida que si minecraft que si el comecocos que si tetris que tal y igual el último juego que nombra es twitter porque twitter es un videojuego twitter es un programa informático interactivo con base en la pantalla donde hay movidas de gamificación que nos hacen volver continuamente a él hay términos adictivos de quiero conseguir más seguidores quiero hacer esto me refiero que es una inteligencia tremenda de charly broker al introducir twitter como como videojuego porque estamos hablando de que nos rodean de una manera que no nos damos cuenta que están absolutamente en todos lados y se están aplicando de forma consciente en educación en medicina en psicología pero también de forma inconsciente en todo lo que lo que nos rodea vale entonces es algo que no tiene no tiene precedentes y que va a ir a más y que se va a asimilar sin ningún problema es que no queda otra más que nada por el relevo generacional y en un momento en el que todo el mundo habrá jugado a videojuegos las trabas que hay ahora mismo es porque todavía hay gente mayor yo soy de la primera generación que cogió un joystick y se puso a jugar al ponga vale pero es que cada vez más quienes estén arriba quienes dirijan películas quienes dirijan programas de televisión quienes hagan música será gente que ha jugado a los videojuegos y los tienen asimilados en su vida entonces es cuestión de tiempo bueno es que no os cansáis es que no os cansáis no nos dejáis al final así que al final los que estamos cansados somos nosotros es muy fácil está muerto decirlo mira a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro son muchos vídeos nuestros si no tienen las redes sociales la descripción como siempre así que ya sabéis déjanos vivir un poquito un poquito no nada más y comer riquísimo